Tenga usted mucho cuidado porque billetes falsos circulan en el mercado Adolfo López Mateos, así lo denunciaron locatarios. Los comerciantes han detectado que son personas provenientes de otros estados de la República quienes intentan pagar con dinero falso. Las autoridades capitalinas ya implementaron operativos dando como resultado la detención de varias personas que se dedican a cometer este delito que es del orden federal.